¡Chicos! ¡Ahora vamos con el curso de Comunicación o Gramática! Bien, hemos estado trabajando ¿qué? ¿Qué hemos venido desarrollando? El sujeto, hemos hablado del sujeto. Hemos hablado del sujeto simple, el sujeto compuesto, y el sujeto tácito. Bien, ¿qué nos dirá el sujeto simple? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué nos dice? El sujeto simple nos dice que es cuando hay un núcleo. El sujeto compuesto es cuando hay dos núcleos, o tres, o más de tres. Y el sujeto tácito es cuando ¿qué? Cuando está escondido y no lo vemos o no lo leemos, ¿no? Tenemos que saber cuál es, averiguarlo. Bien, chicos, ahora vamos a estas oraciones y vamos a encontrar qué tipo de sujeto es. Entonces, acá tenemos, María y Rosario cantan en el coro. María y Rosario cantan en el coro. Entonces, ¿qué sujeto sería, o cuáles serían los sujetos? María y Rosario. Hay dos núcleos de sujeto. Si hay dos núcleos de sujeto, ¿qué tipo de oración o qué tipo de sujeto es? Sujeto compuesto. Muy bien, compuesto. Excelente. Compuesto. Vamos con el segundo ejemplo. El perro duerme afuera. El perro duerme afuera. ¿Quién duerme afuera? El perro. Entonces, ¿cuántos núcleos de sujetos tiene? Porque tiene, ya le vimos que tiene el sujeto. Uno. Muy bien, tiene uno. Perro. Perro viene a ser el núcleo de sujeto. Y entonces, si perro viene a ser el núcleo de sujeto, ¿qué tipo de oración sería? ¿O qué tipo de sujeto es? Sujeto. ¿Sujeto qué? Simple. Muy bien, simple. Excelente. Entonces, ya tenemos. Sujeto compuesto, la primera. Sujeto simple. Vayamos con la tercera oración. Coches, camiones, no, perdón, coches, aviones y trenes son fuentes de contaminación. ¿Cuántos o qué tipo de sujeto es? Coches, aviones, trenes son fuentes de contaminación. ¿Qué tipo de sujeto es? Sujeto. Tiene uno, dos, tres núcleos. Sujeto compuesto. Muy bien, pequeños compuestos. Sujeto compuestos. Vamos con el cuarto ejemplo. El perro y el gato juegan afuera. El perro y el gato juegan afuera. ¿Cuántos? ¿Qué tipo de sujeto es? Perro, gato. Sujeto compuesto. Compuesto. Ahora vamos a hacer otro. Pero vamos a agarrar por acá abajo. ¿Ya? Vamos a ver la número siete. ¡Hala! Vamos a la ocho. Vamos a ver esta de acá. Tres comedias y cuatro dramas fueron estrenados. Tres comedias y cuatro dramas fueron estrenados. Bien, chicos. Comedia y drama son núcleos de sujeto. Entonces es que sujeto compuesto. Tiene dos núcleos. Vamos acá abajo, en la nueve. Corremos todos los días. Corremos todos los días. ¿Acá vemos al sujeto? No está el sujeto. Dice, ¿no? Corremos todos los días. Nosotros corremos todos los días. El sujeto tácito sería nosotros. Entonces este es acá, sujeto, tácito y sería nosotros. ¿Cuál sería el sujeto tácito? Nosotros. Muy bien. La diez. Podemos cenar aquí. Podemos cenar aquí. ¿Qué tipo de sujeto es? Sujeto tácito. Sujeto tácito. Y sería, nosotros podemos cenar aquí. Nosotros, ¿podemos cenar aquí? Bien. Entonces, vamos, vamos a hacer una más. Sí, una más vamos a hacer. Vamos a ver, vamos a hacer la número once. No. No. La número siete. Vamos a hacer la siete. Ustedes van a hacer la cinco, la seis, la once y la doce. ¿Ya? Ustedes van a hacer eso. Bien. En la siete nos dice, los niños y su padre están dormidos. Miren a la cinco. Los niños están dormidos. Y acá dice, los niños y su padre están dormidos. Entonces, ¿qué sería? Niños, núcleo del sujeto. Padres, núcleo del sujeto. ¿Qué sería entonces? Sujeto. Sujeto. Compuesto. Bien. Está ahí. Entonces, ustedes van a hacer la cinco, la seis, la once y la doce. Bien, niños. Practiquemos para que podamos, una vez que ya sabemos diferenciarlo, no va a ser más fácil reconocer el tipo de sujeto que estamos trabajando. Muy bien, mis pequeños. Esto es todo por el día de hoy. Les voy a enviar otro videíto en el cual vamos a desarrollar lo que es nuestro manual. Bien, niños. Un besote. Nos vemos en la siguiente clase. No. 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 Gracias por ver el video.